¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Guau, guau, guau! Cañón extendido para la Magnum, perfecto Pues vamos a ponérselo El cañón extendido a la Magnum, ¿dónde está nuestra Magnum? No, no quiero guardar, quiero abrir baúl Eso es Magnum de mi vida y de mi corazón ¿Dónde andas? Aquí, vale Vamos a ver, lo combinamos Bien, Lighty Home 44, ahora pegaron unos disparazos increíbles De gran potencia y precisión, a ver La historia está Es que no sé si voy a necesitar la pistola a estas alturas, fijaos que porrón de munición llevo No sé Es que casi me interesa dejar la pistola No preocuparme de la pistola y si viene el zombie me ligo la escopeta, que tengo un montón de munición Bueno, tengo tres espacios Confiemos que los tres espacios sean suficientes y 8 disparos de mano Por si hay que usarla La vacuna está más adelante Venga, abre el chiringo Aja, sí, aquí tienen el laboratorio montado Estos no Espérate, está bien hombre, voy contigo ¿Puedes descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes Bien, acabemos con esto Hay que ir El ave Esta persona Te salen La bombarde Los dientes Represa, prácticamente ¡Aquí estamos! ¡No! ¡Miente! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡No! ¡Joder! Vale. Mala bestia del Nemesis. Secretos bajo tierra. Vale. El laboratorio de la Ambrela, sin duda, ¿eh? No. Vale. Solo bien. Cerradas parcialmente, ¿eh? Cerradas parcialmente, ¿eh? No. Vale. Cerradas parcialmente, ¿eh? Puerta. ¿Qué hacemos? A ver, ¿y esto? Ah, mira. Aquí tenemos un baúl. Planta verde. Mira. Creo que me estoy cargando de historia. Vamos a... A ver. Eso se guarda. Eso se guarda. Eso se guarda. Esto se guarda. No. Quizá las minas me interese más llevarlas. Sí, sí. ¿Cuántas minas hay aquí sueltas? Una. Vale. Eso es. Voy a guardar estas. Eh... Vale. Suficiente. A ver. Organicemos esto. Es que... Al final las minas... Si me toca darme con Nemesis más veces, que me va a tocar. No las voy a usar porque es que ya habéis visto que su efecto es mínimo. Entonces, lo que voy a hacer. Os voy a explicar lo que voy a hacer. En el lanzagranadas. Cambiamos la munición. A minas. Vale. Y... Voy a dejar esas tres ahí. Por si acaso. Por si acaso, eh. A ver. Un documento. Normas para empleados. NEST 2. A todos los empleados de NEST 2. Este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella en NEST. Aquí nos concentramos en casos reales derivados de la creación e introducción de nuevas armas biológicas. Como por ejemplo las vacunas del virus T y de nuevo armamento capaz de suprimir armas biológicas. Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos. Por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor. En particular, la entrada no permitida a personal no autorizado o la posesión ilícita de material o datos relacionados con la investigación serán penalizadas con medidas disciplinarias. Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo. Tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías. Mapa de NEST. Aquí hay más cosas por coger. Nos lo acaba de chivar el mapa. Pólvora de calidad. Creo que había una pólvora normal ahí en el baúl, ¿no? ¿No había una pólvora normal? ¿No? Ah, sí, aquí. Vale. A combinar. No. Ahí, que se me va. Vale, perfecto. Venga, con nuestra acometilla. Allá que vamos. Vale, tenemos la escalera o el hueco. Vamos a mirar el hueco este. A ver. Vale. Para el hueco necesito algo. Eso es un visor, ¿no? Vale. O necesito una tarjeta o algo que me permita abrir ahí. Vale. Vale. Por aquí. Es el único camino. Nada por ahí. A ver. Vamos a este pasillo. ¿Tú te mueves? ¿No? Vale. Vale. Toma. Disparo y crítico, tío. Esto es una pistola, no la mierda esa que he cogido antes. Pólvora. ¿Este tiene algo ahí? Un diario. Isaac Graves. La paga era generosa, buenos beneficios y, lo más importante, me prometieron que me dejarían participar en investigación tecnológica y médica de última generación. Para un profesor de universidad trabajando en la nada, América, era una oportunidad única como ganar la lotería. Así que acepté. Se lo planteé a mi familia y todos estuvieron de acuerdo en mudarnos aquí, a Raccoon City. Bueno, no podía haber estado más equivocado, porque esto en vez de ser un laboratorio, es una mazmorra en la que se llevan a cabo experimentos barbáricos con el único propósito de acabar con la vida humana de la forma más espantosa posible. Efectivamente, una buena definición de lo que hace la compañía Umbrella. Es horrible. El mundo debe saber la verdad, pero cada vez que reúno el coraje suficiente para hacerlo público, pienso en Penny y en Casey y se me quitan las ganas. Umbrella gobierna esta ciudad. Había un tipo que intentó filtrar secretos de la compañía. Se lo dieron de comer a uno de los sujetos de prueba. Literalmente. Lo vi con estos ojos. Madre mía, tío. Carne de parazombis, eh, sin duda. Está en juego la vida de mi mujer y de mi hija. Solo necesito hacer mi trabajo. Lo que ellos digan, por su bien. Pero que esto sirva de testamento de que tengo conciencia y de que he aprendido la lección. Sí, pues mira, la lección te ha llevado a acabar con la cabeza reventada convertido en zombi. ¡Anda! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú no estás acabando. Ahora sí. Ahora. Vale. Vale, por aquí nada más. Parece una sala de servidores. Ahí no puedo entrar. Vale, hay un zombi que está en el suelo. Esos dos se han levantado. Este no. Vale. Fijaos en la cerradura. Aquí está en verde. ¿Vale? Verde quiere decir abierto. A ver. Mira, más pólvora. Pólvora de calidad. Ese también está frito. Unión para la pistolita. Y yo me pregunto. ¿Dónde estará el amigo Carlos? A ver. Síntesis. Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. El problema es que no los tengo. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale. Tengo que averiguar cómo. No te preocupes, Jill. Aquí tenemos un documento que seguramente nos lo diga. A ver. Sobre la síntesis de la vacuna. El papel de los antígenos y adyuvantes en la síntesis de vacunas. Doctor Nazari Elbar, investigador jefe del Hospital Spencer. La manera más eficiente de sintetizar una vacuna requiere usar un antígeno y un adyuvante. El antígeno incrementa el efecto de la respuesta, lo que acelera la producción de anticuerpos. Combinando muestras de estos dos ingredientes, cualquiera puede crear una potente vacuna base. Procesando esta vacuna base con nuestro equipo, se puede crear un gran número de vacunas en un tiempo récord. Es más, el uso de mis muestras especiales de antígeno y adyuvante han dado como resultado una producción de anticuerpos sin precedentes, produciendo mil veces más que los materiales tradicionales. Esto podría permitirle convertirse no solo en una vacuna muy efectiva, sino también en un medio para eliminar definitivamente la infección viral. Vale, vale. Pues hay que crearlo. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Unidad USB. Tengo mucha munición de escopeta, chavales, ¿eh? Mucha munición de escopeta, mucha. Vale. A ver, nada por ahí. Vale, a ver, examinemos esa unidad USB. Una llave de seguridad de emergencia NEST2. Permite a sus empleados anular protocolos de seguridad en caso de evacuación. Vale. Esto habrá que introducirlo en algún lado. Vale. Madre mía, mirad. Que son como como Tairán ahí metidos. Vale, ya lo investigaremos. Aquí falta lo de la vacuna. Vale, hay nada. A ver, ¿esto se puede meter ahí? No. Ahí hay que meter la vacuna como tal. Vale. Esta llave de seguridad habrá que ponerla en otro lado. Vale. ¿Nuestro amigo se levanta? No, no. Vale. Vale, esa zona ya la habíamos visto. Esto habrá que ponerla seguramente... Aquí en el pasillo. Os acordáis que había una entrada pero estaba... Estaba como bloqueada, ¿no? Aquí. ¿Se puede poner esto? Sí. Mira. Tiene un boquecito. Vale. Ahí va, cuidado. Joder. Estas son los críticos que da gusto, eh. Da gusto los críticos que hacen. Mira. Uno que viene arrastrándose por el suelo. Ya. Eso es. No. Se resiste. Vamos de cerca para que te haga más daño. Ahí intenta esquivar, pero... Demasiado poco espacio. Para hacer un esquive. ¿Todavía se levantan? Sois unos campeones. Tú ya estáte quietecito, hombre. Cuidado. Tengo uno detrás. Increíble, tío, eh. ¿Te vas a morir ya o no? ¿Te vas a morir ya o no? Y el otro también se levanta. Pero bueno, ¿qué pasa con vosotros? ¿Le meto con una mina? A ver. Es que se estuvieran los dos juntos. Espero que ya no te levantes. Este tío es inmortal, macho. Este tío es inmortal, tío. ¿Os estáis dando cuenta de lo que dura el colega? ¿Os estáis dando cuenta de la cantidad de disparos que le he metido? ¿Quieres un boss final o algo? Este se ha quedado bugeado. No es normal, tío. ¿Cuántos tiros llevas, tío? Vete a hacer puñetas, tronco. Vete a hacer puñetas, tío. Me voy con tu colega. ¿A esto se mejora? Ahí. Tirarles al suelo. Joder, cómo se ven los cartuchos de escopeta. Y viene otra vez el campeón, eh. Con la cantidad de caña que le he metido. Y el que se arrastra todavía está ahí en pie, macho. Pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí? No dejan de salir. Yo creo que no dejan de salir. Sí, pero ahí abajo hay cosas para coger, eh. Aquí me hubiera venido bien pegar. Una granadita que no tengo. Los mando hace puñetas. Vamos. Las granadas se acaban con los hunter. Un disparo. Nada. Vamos a morir ya. Sinvergüenza. ¿O no? Ahí la veis. Con sus cojones, macho. Madre mía, chaval. Tenía en el inventario cartuchos de escopeta punta balas. Me quedan siete, eh. Por cierto, voy a recargar. Espero que la inversión en cartuchos haya merecido la pena. Cargo Nemesis. Fecha de envío 1 de septiembre de 1998. Tipo de envío, materiales peligrosos de clase 1. Notas adicionales. Todo tránsito dentro de los Estados Unidos deberá ser realizado en el helicóptero. Tengan extremada precaución durante el aterrizaje y el despegue, ya que los temblores pueden activar el contenido. Aquí en la rama europea esperamos con emoción sus impresiones y su evaluación de este nuevo prototipo. Y nos complace poder proporcionarles este especifico improvisional. Ha pasado por numerosas pruebas, pero posee un poder destructivo excepcional. Así que trátenlo con extremada precaución. Doctor Germán Frank, jefe de desarrollo. Una hierba verde. Esto es lo que me dan. Y no, hay más. Hay más cositas por aquí. Hombre, cartuchos de escopeta. Joder. Dos cartuchos de escopeta. A ver qué es esto. Y un explosivo. Bueno, ahora sí. A ver esta puerta. Eeeh... 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 No se levanten. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Mira, pólvora. Por ahora no para de mezclar. Tú te levantas... No. Por aquí nada más. Vamos a tener un vistazo a este tío que le pega un tiro. No se ha movido. A lo mejor tiene algo. No creo. Sí, sí tiene algo. Sí. A ver. Mensaje del científico moribundo. Ha ocurrido. Lo peor que podía pasar. El virus T se ha filtrado. Bajo las órdenes del Dr. Barr se me ha pedido fabricar la vacuna en masa. He preparado un cultivo del antígeno del virus T. Ahora solo necesito combinarlo con un adyuvante para fortalecer sus efectos. Y así debería ser capaz de fabricar suficientes vacunas para todos los supervivientes. Las muestras de adyuvante están almacenadas en la incubadora. Algunos de los infectados siguen rondando por los pasillos. Pero mejor que encuentre la manera de conseguir muestras mientras el cultivo esté madurando. Si no vuelvo, por favor, que alguien complete la síntesis. Encuentren alguna manera de detener la epidemia. Es lo menos que podemos hacer. Después de haber provocado estos horribles incidentes. Pues sí, la verdad. A ver. ¿Aquí hay algo más? Sí. Un maletín con... Anda, munición acida. Que todavía no he usado, por cierto. A ver. Ahí hay otro maletín. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Será la fuente de energía. ¿Cuántos disparos tengo? ¿Cinco? Venga, a ver si le hacemos un supercritical. Joder, te estaba equivando, cabrón. Joder, te estaba equivando, cabrón. Final. ¿Esto es un rojo? Sí. Vamos, a tomarmos esto. A ver qué hay aquí. Un spray, muy bien Una por otra Vamos a ver Hay nada Mantén A ver, dale Estos son los especímenes que hemos visto Mira, son Tyran todos, ¿no? Parecen Bueno, no sé Realmente no lo sé Sí, son Tyran, sí Y esto es Hunter ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tengo metidos? Ácidas, que las ácidas les encantan O explosivas, explosivas me vale también No, que leches Ácidas mejor Ácidas A ver Bien, explosivo B Esto lo muestro con esto Muy bien Eh, no Ineas Explosivas No, una más Son ineas Las rojas son las ineas Vale Ya me las ha cargado Perfecto Que es lo que quería Que me hiciera hueco Vale Vale Esto está activado Sí Por aquí Dale A ver ¿Qué tenemos? Nada por aquí El científico este no tiene nada Me está andando Ahí va Me está andando Vamos ya Bueno Un cristal lejos Que viene a toda pastilla Encima Ahí va Recarga Espérate No, hacía No Quiero Quiero Sí Minas Minas Gracias Risa Allí Venga Abajo Chaval A ver ¿Qué me dais aquí? Otro explosivo No tengo pareja Para explosivos Así que nada Estos han salido de aquí Mira Se mueve Esa amiga Pues escopeta Uh No tengo cartuchos de escopeta No te levantes Vale Explosivo Me están andando Mucho de esto Vale Y esto Lo vamos a combinar Con esto Perfecto A ver Algo más hay por aquí Mira Un documento Nota de preocupación Querido Dr. Frank Por favor Permítame felicitarle a usted Y a sus colegas de Ambrela Europa Por completar a Nemesis Es un verdadero logro Para la investigación De armas biológicas Introducir un organismo Parásito en el cerebro De un Tyran Para controlarlo desde el exterior ¿Cómo puede uno No maravillarse Ante tal Descalabrada idea? Sin embargo Desde una perspectiva médica Debo expresarle Que no apruebo en absoluto Este desvío De las políticas Establecidas por Ambrela El uso de parásitos Sienta un precedente Muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar Una vacuna efectiva Para cualquier virus del planeta Con suficientes fondos Y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir Lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos Han intentado crear Una vacuna contra la malaria Parásitos como el plasmodium Son genéticamente Mucho más complicados Que el virus T Y pensar que podrían controlarnos Es una completa locura A lo mejor en su país Los consumidores Se conforman Con comprar coches sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Pero claro Me costa que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya habrá diseñado Una campaña de marketing A prueba de tractores Mientras me preparo Para su charla en Berlín El mes que viene Exploraré soluciones médicas Para el gran problema Que nos ha planteado Sinceramente Nathaniel Barr Doctor Barr Doctor Barr No estaba de acuerdo Con la creación De ese bicharraco Y eso que trabajaba Como buen científico Para Umbrella Y aquí Algo tengo que coger Que no he cogido A ver Esto Que es Pólvora Pues pólvora Con pólvora Munición para pistola Y eso es Robeta llena de líquido Un adyuvante Se combina con antígenos Para aumentar la respuesta Del sistema inmunológico Vale Vale pues entonces Para la vacuna Necesitaba un adyuvante Y otro elemento R1 documentos Un antígeno Tengo el adyuvante Me falta el antígeno Vale Este es el adyuvante A ver Si lo examino Me lo dirá Si adyuvante Potencia la producción De anticuerpos Al combinarse Con un antígeno Se usa para la síntesis De vacunas Vale Esa música Vale Ahí me he dejado algo Vamos a ver Venga Bajemos Y el cabronazo de Nicolai Con ese tengo hecha cuenta Es sin vergüenza Cuidado aquí Que tengo cargado En el lanzagranadas Los IVAS No No Vamos a cambiarlo Por las ácidas Que algún hante Se va a liberar Y lo sabéis Ya ves Uno Dos Quema Quema el ácido No quema No me digas Que lo habéis superado Sois un campeón Toma A ver con eso Más Pillao eh Dos minas Y cae un hante No está mal No está mal Vale Todo en azul ¿No? No me he dejado nada Vale A ver Aquí hay algo Mira Y aquí me he dejado Un botiquín A ver ¿Dónde? Justo la espalda de aquí Ahí hay un botiquín Ah La planta Vale Tengo una hierba verde Sí Vale Justo Para combinar Combinamos Perfecto Movemos Bueno Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso es Vamos Vale Aquí está todo Sala de máquinas Sala de esterilización Almacén A ver A ver Espera Voy a subir un momentito Aquí me he dejado algo Vamos a subir ¿Es aquí? Sí Aquí me he dejado algo Mira No es que aquí no había entrado Yo creo Sí, sí había entrado Pero no había Ahí está la otra pieza No faltaba Muestra de cultivo Muestra de cultivo Muestra ineste del virus T Ahí lo tenéis chavales El virus T Lo que lía todo esto Agente clave para la producción de anticuerpos Imprescindible para la síntesis de vacunas Vale Pues ya tengo los dos Una muestra de antígeno Lo voy a necesitar para la vacuna A ver Pólvora No tengo para mezclarla A ver ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! ¡Munición de pistola! Y un Mr. Charlie Vale Ya está nada más, ¿no? Vale Hay que salir fuera Aquí me he dejado algo No, pero no es ahí Esa es la otra sala Vale No, a lo mejor lo que me detecta Es que tengo que hacer la vacuna ahí Mira, mira, mira ¿Le veis cómo se arrastra el condenado? A ver Sin munición Te tienes que morir, macho, con la pistola Es que aguanta un huevo, ¿eh? Vamos, cabeza un huevo Muérete ya Joder Joder A ver si le puedo hacer un critical Aguanta, aguanta el bicho, ¿eh? A ver Es que encima se mueve un montón Espere, si le meto con una mina Me voy a joder de leches Ahora Ya está Te levantas Pues ahí te quedas Ya no gastamos munición en estos bichos Se la beben, tío Se la beben Tengo que subir Por esta escalera, ¿no? Por aquí Me tengo que hacer la porra, colega A ver Quieto, ¿eh? Aguantan un huevo esos zombies, ¿eh? Vale Ahí ya lo cogí Vale Y esto ya estaba todo explorado Entonces, ¿qué es lo que me queda? Hacer la vacuna Bueno, pero aparte de hacer la vacuna Todavía hay, ¿eh? Tengo que llegar aquí Es... Equipo de vacunas Se llega por aquí Por otra escalera A ver Vale Hay que ir a hacer la vacuna, chicos No hay otra Por ahí vine de coger el otro A ver, ¿sabes? ¿Sabes los tres hunters? Por el otro lado Ok A ver, cabeza huevo, ¿dónde está? A ver Madre, paro de pistola Eso Se ha metido la escalera Perfecto Mejor Vale Sale de esterilización A ver Ah, por aquí empecé, ¿no? Sí Le dejé anemisis Vale, pues esto está todo el problema Ya Vamos a la escalera Creo que me queda Ahora voy camino de munición, ¿eh? Con toda la que tenía hace un momento Joder, macho Es que esos bichos se la beben, ¿eh? Los cabezas huevos se la beben, ¿eh? Vamos a hacer la vacuna, ¿dónde estaba? A ver Esto lo he probado todo bien Vale Es ahí donde me queda Hacer la vacuna, sí No hay otra Lo que me queda Venga, pues hacemos la vacuna Metemos esto Componentes no autorizados detectados Ah, vale No Primero hay que meter este Este Componentes no autorizados detectados Espérate un momento A lo mejor hay que mezclarlos, ¿eh? Ahí está Vacuna base Había que mezclarlos No por separado Vale Vamos a ver 30 A ver Tienen que quedarse todos en 50 ¿Vale? Ahí está Sintetizando vacuna Sí Síntesis completada Por favor, extraiga la vacuna Moradita No 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 Escapa de las instalaciones Algo me dice que me tendría que equipar La Magnum Algo me dice Aquí A ver si pasa por un baúl Vamos, aguanta Jill Aguanta Sigue tirando, sigue arrastrándote con fuerza Perfecto, justo lo que quería Un baúl Y equiparse bien Vale, a ver Explosivo B Que lo podemos combinar con nada No podemos combinar el explosivo Vale, genial Pólvora de calidad Vale Lo voy a combinar con esto Para que cree cartucho en la escopeta Eso Muy bien Vale, más cositas Lo que llevo son las minas puestas En el baúl tengo más minas Vamos a cogerlas No, no tengo minas Lo que tengo son las minas Vale A ver si me deja mezclarlas Combinar No, estas no me deja mezclarlas Vale Tengo una mina además A ver Munición de Magnum Llevo dos sprites No necesito más sprites Yo creo que la pistola ahora no va a servir de poco Pero la voy a dejar por si acaso Vale Bueno, antes de ver Vamos a seguir cogiendo cosas Por aquí A ver Mira Fuf Nos están hinchando a dar munición Ya sabéis por qué Nos queda un enfrentamiento Que te cagas Contra Némesis Seguro Segurísimo Vamos Segurísimo Y ahí en la nota A ver qué dice Centro de desechos Protocolo del centro de desechos Estas instalaciones están destinadas a la disolución y desecho de resultados de test biológicos Sobre experimentos en NESC-2 Los potentes disolventes que utilizamos asegurarán de que cualquier materia biológica Viva o muerta Sea completamente eliminada antes de convertirse en desecho Por favor, sigan los protocolos de seguridad al usar el centro de desechos Confirmen en todo momento que no hay empleados en la cámara antes de comenzar el proceso de disolución Usen la cantidad de disolvente autorizada, no importa el tamaño o masa del material Si el material a eliminar reacciona de manera violenta, no detenga el proceso inmediatamente En ese caso, deje la cámara con el disolvente unas 12 horas Y compruebe que la disolución ha sido completada antes del drenaje Perfecto, vale A ver, ¿cómo nos organizamos esto? Vamos a ver 12 disparos Vamos a organizarnos Mira, vamos a poner la munición de las agradas todas juntitas Vale Las curas las vamos a poner aquí Madre mía, llevo 18 Vale Eso no he hecho nada Yo creo que es que la pistola nos va a servir de poco A ver que tenemos en el baúl Debería llevar la mano ¿Sabes lo que te digo? Que voy a dejar la pistola Ya me da igual O sea Tres curas, no creo que necesite más Lighting Hawk Coger Y munición para Lighting Hawk Es que llevo 18 Y se ve 24 Mira Esto Canarias explosivas Tres Vale A ver las minas ¿Me las ha desechado? Sí Perfecto Minas afuera Y esto A guardarlo ¿Vale? Me voy a ir así ¿Vale? Petado de armas Si vienen zombies normales y demás Hombre Es que es una Mina es una Mira La mina me la voy a echar Me la voy a echar Porque va a ser la primera que me voy a quitar Cuanto pueda Si viene zombie Le disparo con lo de las minas Y ya está ¿Vale? Tres curas Y munición a tope de Magnum Y de todo lo demás Vale Pues Vamos a despedir El capítulo en este punto Porque lo que viene yo creo que va a ser ya el final Chicos Batalla final Y un poco más Así que justo para dejarlo en un último capítulo ¿Vale? Vamos a hacer el guardado Ahí Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un Un minutillo viendo mis vídeos Mándaros un saludo Y os cito al próximo capítulo Que seguramente sea ya el último capítulo Para cerrar la serie Os mando un saludo Cuidado mucho